Si, si, soy tu ángel, y me ayudaste, porque quizás en la noche hablaste Yo te dije, déjala, déjala compadre, pero eres masoquista, nunca me escuchaste Nunca te escuché y voy a vencer, porque al masoquiste el dolor se descautiva el placer Así que tú vas a hacer, si escupiste el plato en el cual te di de comer Si, si, la descautiva el placer, ya sabemos por qué nos dejaste por una mujer Y de paso la conociste por internet Eso es lo que te he explicado y lo diste ayer, claro que la conocí en internet La tuya vino en una casa y eso ha exportado de la Dicweb No es si, soy soltero, incluso desde ayer, sabe la diferencia, mey, que usted quiere comer Yo te di de comer ¿Por qué te trabas, fracasado? Te trabaste en todo el partido, para mí ese es el resultado Yo soy tu amigo, siempre he apoyado, hasta cuando haces el ridículo diciendo, fracas, tú delineado Fracas, tú delineado, esa es repetida, no eres un amigo, no ganas la partida Por eso te destico, carnal, si fueras mi amigo me dirías, mero, vamos a entrenar Mero, vamos a entrenar, que en mero contigo siempre te he pensado apoyar Fuera tu amigo o no fuera, te dirías que estás mal Pero mero, siempre hay algo por mejorar ¡SIEMPRE! ¡Fuerte los aplausos, gente! ¡Fuerte los aplausos!